¡Ale, ale, ale, ale! Bueno, bueno, ¿cómo va a ir a alguna? ¿Qué va? Ya. Casi todos los perros con su disfraz con su mente. Esto ya se ha tomado con calentamiento para la siguiente. Si el perro está fuerte, si el perro está fuerte, es un caso de grande. ¡VOPO! ¡MUY BEEE! Con dos vueltas todavía. ¡VIPO! ¡MUY BEEE! ¡VOPO! ¡Dos vueltas solamente para ti! ¡Ale, ale, ale! Bueno va, experiencia nueva para la galera, con sus perros, sus dueños, la galera que le trajo en la... Hoy, al final, tenemos que ir a... Ahí los tenemos, un montón de participantes, y los nueve de las caídas, a ver... Los atletas que completan así, esta carrera, con marcas al silvestre, y ese aplauso... ...a después de esa salida. Ahí los tenemos, yo amigo, al primero, a la categoría más unida. Por eso continuamos. Ahí están los más lindos distintos. Muy bien, ese fuerte aplauso. A ver esta caída. Ahí estamos los más lindos distintos. Ahí estamos los más lindos distintos. Ahí estamos los más lindos distintos. A ver ese sprint con el disco, con el disco. Venga, ese fuerte aplauso que están... ...y el disco. ¡Venga, ese fuerte aplauso! 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 ¡Venga, ese fuerte aplauso... ...a la sexta carrera, con marcas al silvestre! Ahí está. Ya comenzó la sexta edición de la carrera con marcas al silvestre. Con más de 260 participantes en esta carrera popular. ¡Muchas gracias! 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 Españal es el Niño, San José. ¡Mira la gallina de turuleca! ¡Mira la policía!